que usan la insulina de una manera eficaz y que te pongan los músculos grandes y redondos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Tapia, conocido como Tanque Fitness. Estoy aquí para ayudarte. Vamos a hablar hoy de la insulina. La insulina es una hormona polieptídica producida y secretada por las células beta de los islotes Langer del páncreas. La insulina permite la entrada de gluposa en las células. Así interviene en el control de la glicemia, en el metabolismo de los nutrientes, para la síntesis de los componentes celulares, como glupógeno y tilicerides. La insulina ayuda a los músculos a absorber los nutrientes rápidamente después del ejercicio. La insulina es la hormona más anabólica que existe, ya que ésta aumenta el almacenamiento de nutrientes en la célula y reduce la degradación celular e impusa el desarrollo muscular. Debemos tener en cuenta que los culturistas utilizan la insulina para fines fuera de la etiqueta, que no es médicamente recomendable. Esto es porque usando la inyección de la insulina para el crecimiento muscular viene de algunos efectos secundarios adversos. Puede producir hipoglicemia o un nivel bajo de azúcar y esto explica por qué se debe seguir una buena cantidad de ingesta de carbohidratos. Puede causar la pérdida de conocimiento si la persona no es diabética. Si eres culturista, infórmate de los riesgos de inyectarte insulina antes de utilizarla. El uso de la insulina con fines no contemplados en la etiqueta puede ser una ventaja para los esfuerzos del culturismo. Sin embargo, pone en riesgo tu salud. Si quieres que te comparta esta información, un protocolo de manera que uses la insulina de una manera eficaz y que te ponga los músculos grandes y redondos, escribe insulina en los comentarios y te enviaré la información totalmente gratis en directo. Soy Tanque Fitness, estoy aquí para ayudarte.